Claro que sí, seguidos por acá con más corditos, saquen la pluma pariente y échense un suspiro, dice por acá el corrido del push, claro que sí Cuatro letras pa'l apodo y la empresa en la que yo ando, me la paso empaquetando Y las cajas voy mandando, seguimos multiplicando, porque siempre dobleteamos, más diamantes en la mano, que los amigos contados En Riverside me la paso, si se trata de enfiestarnos, en relámbares y antros, también me verán en rancho En Fontana me relaco, porque ahí tengo mi trabajo, en el leyo cierro tratos, y en el vino hay contactos Con mi familia a mi lado siento nada me ha faltado, mi padre sabe que lo amo Mi madre lo más agrado, a mi hermana la ha cuidado, saben bien que no les fallo Amigos, primos, hermanos, saben bien que no me raco Como camino lo hablo, también puedo demostrarlo La suerte va de mi lado, y las cuentas van sumando Carritos se iban empujando, ahora me ven celebrando Muy sencillo es mi vestuario, ni se diga mis zapatos Yo nunca lo aparentando, porque yo sé lo que traigo Y no me anden traicionando, ni anden de mí hablando Sé muy bien como callarlos, y a muchos no les ha gustado Las tontitas me han buscado, y como no se he dejado Todito yo les ha dado, salí bien enamorado Como un ángel doy la mano, por las malas soy el diablo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!